Quiero mandar un abrazo, de muchos brazos, de felicitaciones para las radialistas y los radialistas apasionados que están ahora de cumpleaños. Será mi manera de pedirles que por favor no se vayan a olvidar de seguir naciendo, que es muy importante que siga existiendo y luchando por la democratización de la comunicación humana. Mucho se ha avanzado y en ese sentido han cumplido y siguen cumpliendo un papel fundamental las radios comunitarias. Digo, mucho se ha avanzado en el camino de la recuperación de la palabra secuestrada por los dueños del poder, la devolución de la palabra a la gente, pero todavía queda un largo camino por recorrer. O sea, son todavía muchísimos, muchísimos más los opinados que los opinadores. Hay en el mundo una minoría que decide qué es lo que la inmensa mayoría de la humanidad puede conocer, puede conocer, puede saber las noticias, las opiniones, siguen estando en pocas manos, a pesar de que la revolución tecnológica que el mundo vive permite ahora una discusión mucho mayor de mensajes que antes sonaban en campana de palo. Pero es importante subrayar que todavía falta, que todavía tenemos que pelear para que la comunicación, el derecho a la comunicación no sea un privilegio de pocos. Y en ese sentido es fundamental este proceso de democratización de los medios de comunicación. Así que adelante radialistas, adelante radialistas y radialistas. ¡Gracias!